Que quizás, viste, la gente que tiene cierta exposición pública, uno lo puede escrachar, entre comillas, que igual tampoco me parece un método muy copado. No es un método que dura poco. Sí, por eso sí. Es un método que arma un gran lío en un ratito y después... No, y que tiene impacto solamente sobre quien tiene una exposición pública, pero si, no sé, si a una piba la están fajando en el departamento, en la drogué, y no tenés redes sociales, y qué sé yo, y cómo... Digo, ahí es donde realmente necesitas políticas y contención. Yo decía, hay muchas mujeres que, eso, jefatura femenina, o mujeres que no tienen que hacer... Ya mismo, Gil. Sí, quiero volver a un punto que hablaban hace un ratito sobre el trabajo no remunerado en el hogar. Y, bueno, recién, por ejemplo, cuando decías, bueno, que obviamente las mujeres no se podían jubilar, porque, claro, se rascaron la cosa todo el tiempo. Claro, en realidad hicieron tal vez un trabajo no remunerado. Y en ese tema, yo digo, bueno, obviamente hay que pagarlo, pero en el caso de que, no sé, una persona, yo, no trabaje y me quede en mi casa con los quehaceres del hogar. Ahora, ¿quién me lo paga? ¿El Estado? ¿El trabajo de mi marido? ¿Mi marido? ¿Quién? Bueno, nosotros hicimos con Economía Feminita, armamos un proyecto de ley de jubilación para el ama de casa, que estamos planteando justamente esto, por lo menos un reconocimiento de pos, ¿no? Pero yo no estoy yendo al punto del momento de la jubilación, sino mes a mes, por ejemplo, que me da mi marido la mensualidad o... No, nadie te va a pagar. Bueno, pero digamos, pero es un trabajo que no está remunerado. Pero ¿cuál es la idea, por si de eso? Pero no va a existir que sea remunerado. Bueno, había, por ejemplo, en los 70, ahí Cilia Federici, que es una autora marxista, tuvo un gran debate que era sobre el salario para el ama de casa, ¿no? Claro. Hubo toda una discusión sobre eso. No avanzó tanto porque era como de alguna manera también, ella es marxista y fíjate que eso de alguna manera también está en la órbita de, bueno, mercantilizamos este trabajo que enrede más, eso en la economía feminista se llama la economía del cuidado, ¿no? Es decir, son trabajos que vos estás hablando de cuidar a tus chicos, de preparar tu comida, de los trabajos del hogar. Entonces, en realidad vos no querés entrar y convertir eso en mercancía, sino de alguna manera lo que querés hacer es disminuir las cargas sobre las mujeres. Entonces yo te diría, más que un salario hogareño, lo que vos necesitas es una mayor provisión de servicios públicos, de guarderías, de geriátricos también, porque muchas veces uno piensa en el cuidado solamente de los niños y muchas personas tienen mayores al cargo, ¿no? Y más con estas jubilaciones de miseria, los viejitos se te enferman y los tenés que cuidar en tu casa, ¿no? Todo el cuidado lo hacen las mujeres. Todo el cuidado lo hacen las mujeres. Entonces, de lo que se trata también es de cómo redistribuimos, no solamente entre los miembros del hogar, sino también socialmente estos cuidados, ¿no? Que haya esto, instituciones más comunitarias, mayor oferta de clubes, de colegios cuando la escolaría, porque además, si no recae o en parientes, familiares, directos de estos cuidados, o contratás, por ejemplo, a muchas chicas de 16 años que están cuidando a los hermanitos o a los hijos de la cuadra en vez de estar estudiando, no están preparadas para eso. Si hay alguna, no sé, si hay una emergencia, no están preparadas tampoco para brindar primeros auxilios. También se trata también de valorizar esos trabajos, que son trabajos realmente muy importantes, porque tienen que ver con el desarrollo de la familia, los niños, etc. Pagarlos bien, reconocerlos como lo que son, profesionalizarlos. Esas son cosas que pasan, por ejemplo, en Uruguay, ¿no? No hace falta irse a los países nórdicos que son estrellas. La guardería de bebé acá no existe gratis. Y casi no existe, hay muy pocas. Recién a partir de los dos años. Hay muy pocas. En Francia, por ejemplo, hay desde los seis meses. Entonces, digo, que sea una opción, ¿no? No hace falta que vos no tenés la obligación de dejar a tus hijos ahí, pero que sea una opción y que eso te permita que vos puedas reorganizar tu día de otra manera y que no seas, digamos, no estés presa de una situación en la cual, sobre todo para eso que decía, las mujeres menores ingresos que necesitan ir a trabajar y que terminan dejando a sus hijos con las hermanitas más grandes o las hermanitas más grandes de la cuadra y se genera todo este ciclo, ¿no?, que refuerza la pobreza. A ver, te hago la última pregunta. Hay, en toda esta discusión, alguna gente que se queja. Yo creo que a veces con un poco de razón, y la mayoría de veces no, pero que hay un tema de debate ahí que me parece que es bastante claro, de que el feminismo ha generado, como cualquier movimiento reivindicativo, una especie de policía. Y entonces que está diciendo todo el tiempo dónde está el bien y dónde está el mal en conductas humanas que son humanas. Entonces, pero que eso se aplica a muchas cosas. Yo me acuerdo, hace 23 años yo empecé a trabajar, fui a estudiar a Estados Unidos. Y estaba internet. Y un shanky me muestra playboy en internet. Y yo cuento, che, vi con este playboy, el tipo se puso colorado y me dice, no se puede mirar playboy porque las feministas te matan. Y yo le decía, pero qué raro, porque en mi país la iglesia es la que no quiere que veas playboy. Y muchas veces vas viendo algunas cosas donde la recriminación tiene que ver con cosas parecidas a las que hacía la iglesia antes, en términos de qué podés mirar, qué podés ver, qué podés... Sí, yo creo que hay un cambio también, es una discusión también de la moralidad, ¿no? Que está cambiando también qué es lo correcto y qué es lo que no. Y vos tenés cosas que se empiezan a expresar de manera distinta. Porque digo, las cosas no son, las cosas uno las construye también. Entonces uno construye sentido social. Y para construir ese sentido das discusiones, empezás a decir, no, para mí, por ejemplo, el otro día no sé quién me decía, creo que mi suegra, que es psicóloga, ella decía que sus pacientes, mujeres, por ejemplo, hoy se sienten mucho más cómodas hablando de la violencia que sufrieron en sus hogares. Porque el hecho del Michu y el de ni una menos, de alguna manera te hace sentir que no sos vos la rara y la que le pasa algo y que tenés que ocultarte, porque seguro estabas con Scott y por eso te tocaron, sino que es algo que está mal y que está bien que vos te sientas mal frente a eso. Y digo, en ese sentido, esos límites sociales, de alguna manera, cambian lo que uno está expresando, lo que a uno le está pasando y están construyendo otros sentidos. Entonces, por ahí hoy sentimos esa policía, como vos decís, de alguna manera, pero yo creo que es algo que se va a ir trastocando y que, bueno, que ojalá lo hagamos de una manera en la cual todos seamos más libres y más felices y más contentos y más reprimidos. Mercedes de Alessandro, economista, malísima, no sé lo mala que es, autora de Economía Feminista, estuvo acá con nosotros. Gracias, Mercedes. Gracias a ustedes. Mucha gente está trabajando muy seriamente este tema. Mercedes claramente es una de ellas y realmente vive afuera, lamentablemente, y cada tanto tenemos la posibilidad de hablar con ella. 10 y 5 minutos de la mañana, 18 grados 4 la temperatura, ya mira Segovia, se impone para decir lo siguiente. Sí, porque llegó otro momento del ahorro con supermercados un día, con tu tarjeta Club Día, aprovecha estas ofertas. Solo por este jueves, 2 por 1 en la...